Están cuadrando ya todas las participantes, esperamos por la salida y ya abren las compuertas y están en carrera, salió última galerita. Mientras tanto, en los primeros 150 metros de carrera, a la delantera Winning Princess despega un cuerpo en los primeros 300 metros, para el segundo Sweet Borrego a un cuerpo, en la tercera posición queda afuera Pioneer Sensation. Se acercan ahora al poste de los 900 Winning Princess, solo cabeza al frente, ataca en el segundo lugar Sweet Borrego a un cuerpo, para la tercera posición, se está colocando galerita, un cuerpo en el cuarto Pioneer Sensation, faltando 600 metros para el final. La lucha es grande, Sweet Borrego a la delantera en los 500, pescueso al frente, para la segunda posición, están luchando Winning Princess y afuera galerita. Entrando en la recta final, Sweet Borrego se despega con dos cuerpos, galerita al segundo, ya se rindió en el tercero, Winning Princess. Aquí en los 125 metros finales, Sweet Borrego fácil, se despega con cinco cuerpos, sigue despegando, se ganó por unos 7 para el segundo galerita, el tercero es de garantía, cuarto quedó Winning Princess, el resto atrás con Pioneer Sensation en el último lugar.